Esta es la tercera feria, el lanzamiento ya lo hizo nuestra intendenta Blanca Osura en la Casa de la Costa el día viernes. Y esta tercera feria que ya le da identidad, por supuesto, a esta fiesta con estas características, donde el libro es el protagonista, tenemos 37 stands de producción local, libreros y productores paranaenses y algunos invitados de Santa Fe y otras ciudades. Y además, más de 35 espectáculos y talleres que estimulan a la lectura, ese es el objetivo de la fiesta. Han venido salitas, grupos de salitas de chicos de 2, de 3, de 4 años, de ahí en adelante hasta los adolescentes, a mis espaldas está protagonizando un espectáculo patrocinado por el Instituto Nacional del Teatro, con las historias de Dulcinea del Toboso. A las 15 va a estar Canticuénticos, trayéndonos mitos y leyendas del litoral imperdibles. Vamos a tener al cierre a nuestro querido Fandermolle, que tanto le ha cantado al río Paraná, como homenaje, por supuesto, de esta tercera feria. Recordemos que el año pasado pasaron por aquí 40.000 personas. Tenemos expositores paranaenses desde los 16 años a los 86. Nos decía Adolfo Golf, bueno, yo estoy muy lúcido porque leo, no hace falta decirlo. La neurociencia, neurólogos, psiquiatras, lean. Ese es el mejor enemigo del Alzheimer, ¿no? A leer. Y a los chicos, ¿qué decirles? La lectura, dijo Mempo Giardinelli hace dos semanas en el ciclo de pensadores argentinos. Chicos, señores profesores, bueno, de pronto una novela es muy larga, me aburre la mitad, hago un zapping, tomo un cuento, tomo un libro de poesía. De la misma forma que puedo hacer zapping en un plasma, frente a un plasma. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque a veces hay, no necesariamente terminar un libro, hay expresiones tan ricas que uno no se las olvida más. Como pasa con una película, uno se cuerda toda la película. Hay segmentos de la película que quedan en el corazón y que generan al hacer, que generan a reflexionar y a elevar, por supuesto, la calidad de vida de la gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!